La contaminación ambiental A medida que aumenta el poder del hombre y su dominio sobre la naturaleza, aparecen nuevas necesidades sociales, como lo son la alimentación, vestido, casa, transporte, entre otros. Estas necesidades básicas de las personas están vinculadas al desarrollo científico y tecnológico y al acelerado crecimiento demográfico, la cual altera al medio ambiente, llegando en algunos casos a atentar contra el equilibrio biológico de nuestro planeta. La contaminación es uno de los problemas más importantes que afectan a nuestro planeta, y surge cuando se produce un desequilibrio, como resultado de la adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidades tales que causen efectos adversos en los seres humanos, en los vegetales y animales. Las fuentes que generan contaminación de origen antropogénico más importantes son industriales, frigoríficos, mataderos y curtiembres, actividad minera y petrolera, comerciales, envolturas y empaques, agrícolas, todos los agroquímicos, domiciliarias, envases, pañales y restos de jardinería, fuentes móviles, gases de la combustión de vehículos. La contaminación del agua es la incorporación al agua de materias extrañas, como microorganismos, productos químicos, residuos industriales y otros tipos de aguas residuales. La contaminación del suelo es la incorporación al suelo de basura, desechos tóxicos, productos químicos y desechos industriales. Estos afectan negativamente a los seres humanos, plantas y animales. La contaminación del aire es la adición dañina a la atmósfera de gases tóxicos u otros que afecten gravemente la salud de los seres humanos, el desarrollo de las plantas y los animales. También existen diferentes tipos de contaminación y es necesario describirlos para su mejor comprensión. Contaminación química, contaminación radioactiva, contaminación térmica, contaminación acústica, contaminación electromagnética, contaminación lumínica y contaminación visual. Mucho se ha hablado que nuestro planeta tiene una función reguladora, pero lo grave de la situación de la degradación ambiental está en los efectos nocivos hacia la salud de las personas, que es lo primero que nos debe de importar. En segundo lugar, a los animales, que es una fuente de alimentos, y por último, a los vegetales, que es también una fuente importante para abastecer alimentos y, sobre todo, a diversos procesos industriales. Expertos en salud ambiental y cardiólogos de la Universidad del Sur de California acaban de demostrar por primera vez lo que hasta ahora apenas es una sospecha. La contaminación ambiental de las grandes ciudades afecta la salud cardiovascular. Se comprobó que existe una relación directa entre el aumento de las partículas contaminantes del aire de la ciudad y el engrosamiento de la pared interna de las arterias, la íntima media, que es un indicador comprobado de ateosclerosis. También se ha demostrado que el efecto persistente de la contaminación del aire respirado es un proceso silencioso de años. Conduce finalmente al desarrollo de afecciones cardiovasculares agudas, como el infarto, al respirar partículas ambientales con un diámetro menor de 2.5 micrómetros e ingresan en las vías respiratorias más pequeñas y luego irritan las paredes arteriales. Debemos estar muy conscientes de cuáles son todos los tipos de contaminación y así crear estrategias para disminuir los efectos en nuestras vidas, especialmente en nuestra salud y la de nuestros niños. ¡Suscríbete al canal!